La Policía Nacional del Perú, en coordinación con efectivos de la Unidad de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, continúan realizando el patrullaje durante el horario del toque de queda impuesto por el gobierno central debido a la pandemia del coronavirus. Ante las nuevas medidas restrictivas que empezaron a regir en el país para contener la propagación del virus de la COVID-19, se reforzó el personal de la Policía Nacional del Perú, para así hacer cumplir la norma que establece la prohibición de ciudadanos durante el horario de toque de queda. Hay que tener especial cuidado en nuestra salud. La pandemia está brotando. ¡Cuídense! ¡Cuidémonos! ¡Me tiene a beso! ¡Hay que cuidarse! ¡Ha sido entregado el material de bioseguridad! Así que señores, por favor, protéjanse, cuídense las intervenciones de acuerdo a los protocolos. ¡Ocho en punto! ¡Empezamos en las zonas que se han destinado para poder hacer cumplir la orden de inmovilidad! ¡Personal de mando, acción! Efectivamente, ya se está iniciando el operativo de fiscalización para dar cumplimiento a la disposición del gobierno central. Por esta vez, solo por hoy día, ya hay una disposición del comando de la Policía Nacional del Ejército del Perú y de Seguridad Ciudadana y solamente va a ser de manera de exhortar, salvo algunas personas que se portan de repente reaces a alguna disposición que le dé la Policía. A partir del día de mañana ya se van a impulsar las sanciones a cada uno de los ciudadanos que estén incluyendo la norma nacional. Empieza el despliegue del personal de Serenazgo, del Ejército, de la Policía Nacional del Perú y atención a las personas que están todavía en casa, quedan algunos minutos. El día de hoy, tal como lo ha manifestado personal de la Policía, nuestras autoridades, de la Policía Nacional del Perú, va a ser un tema preventivo para aquellas personas que por X motivo han estado pues en la calle hasta las 8 de la noche y a partir del día de mañana hay una sanción ejemplar para las personas de acuerdo a la ley y se ha instalado un espacio temporal aquí en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chachapoya para aquellas personas para su identificación correspondiente. Como ustedes pueden ver por acá, se ha implementado un centro temporal para personas que van a ser identificadas y también pasar un triaje y descarte con los cuidados respectivos. Espacio por acá, por favor. Ahora vamos a ingresar a estos espacios. Centro de la atención temporal. Se ha solicitado el apoyo del alcalde, aunque por un motivo de trabajo no se cuenta en la ciudad, pero se gestionó referente y se nos ha pedido este espacio para que por lo menos dejamos el apoyo de nuestra sanidad, en este caso, momentáneamente porque no se ha podido coordinar con el minsa. Creo que la situación de personal o la escasez de personal no nos lo permitió, sin embargo, el personal de sanidad de la policía está que nos apoye. Cabe destacar la labor que se viene realizando en esta región, la cual ha sido considerada como de nivel muy alto, lo cual obliga a tomar medidas más estrictas. Gracias.